Lancecito a ver Trae, trae Osman Trae Cristian, Cristian, Cristian Por cierto, Rula cumple lancha o no? No se mira nada Donde vamos ni se mira Así va un poquito Y este camarada esta más parqueado Ahí lo podemos chocar Como siempre nos venimos a otra vez A otra Bella pesca Ahí este arbolito está lleno de pájaros Pero... Ahí no se logra ver Está lleno de pajaritos Y aquí andamos Nuevamente nos venimos a la pesca Aquí con los amigos Ahora viene otro nuevo amigo Osman Ya ha venido una vez con nosotros Ahí están A ver si logramos sacar los Padres días, Cristian otra vez A ver que sale el día de hoy Vamos a tirar la atarradita allí A ver si sacamos carnada Pero primero que nada vean como se ve esto No hay señales de día hoy De frío De frío sí De que se vaya a ver el cachetón no Pero ojalá y cambie el día Así que lo vemos ahorita En algún momento Vámonos a la pesca Ni se miran los pajaritos allá arriba No te... no Ni deja que se derrumpa Ya está más rota aquí Y la garra de puro milagro Ya está más agujerada aquí No, el agua está bien caliente Y ahora si viene el aire para acá Ajá Ahorita van a andar ahí Aquí vamos a agarrar Aquí vamos a agarrar La rayita está más agujerada que Que se agarre es un puro milagro Ajá Bueno Primer lancecito a ver Mira, mira, mira Jajajaja ¿Qué te dije? Quiere decir que Que van a andar los pescados ahí Esa es la que queremos Esa es la que queremos Jajaja Mira Jajaja O esto es lo que dice el blue El blue Esa es la blue No, la blue No, la blue Es la que echó ahí A ver La grandecita que está ahí Yo se la conoce allá por grandecita Ahorita vamos a... Mira, mira Mira, miren cómo Vamos a agarrar ahorita el pescado ahí Este es por esta es la que tenemos Ajá Ajá Anda demasiado Mira 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 chulada Mira chulada Maíz prieto Dijo Mira No, ten cuidado Lo peor es descargar Mira Si no queda pescado Si no queda pescado Pues nos hacemos esas fritas Si o que Si por atrás le puedes meter también Mira el agua Mira Que día Pescado Lo que quiero son blue No las vais a echar muchas todas eh Algunas echan Anda una cantidad eh De carnada aquí Que Hoy si vamos No hombre Mira 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 Olma Olma Mira Jejeje Esta, esta, esta Esta, esta Esta es la buena Esta es la buena Es la que queremos Esta Esta es la que queremos para el bagre Mira Aquí viene otra Esta es la otra Esta 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 Mira Mira cuanta Vamos a echarle al agua Porque no quiero que se Mira Que cantidad no La vez pasada que venimos No había nada Ahorita van a andar los Los híbridos ahí Entonces Ojalá agarremos La hora medio No porque anda mucha carne a estos Ellos andan cazando estos Ellos se alimentan de esto Y anda ahorita que anda bastante No hombre Andan Comiéndose Pero lo que quiero Otras dos blue Por lo menos Bueno Último atarrayazo Y lo vamos a buscar Y lo vamos a buscar ¿Sabes qué? ¿Cuántos son? No Los botes de basura No hubiera Oh si vea Mira Mira Carna No hubiera No hubiera nada Verdad Mira Carna Lo que más hay hoy Pero no cayó en una bluques hija y la tonta van a ver la cantidad de carnada que anda ahorita en este lago anda una cantidad de carnada y vean qué chula pero ni una ni una bluques no me quiero mojar las pizunas bueno si quieres tirar plástico ahorita puedes tirar sin hielo, traes plástico no, porque ahorita el arreglo para ahorita para lo que vamos a tirar va a ser como este va a ser como este ahí esta el plomo un destorcedor una bolita para que no corte el plomo y el anzuelo traes tu, mira traes linea trenzada o que traes ahí? si, trenzada ok, mira aquí traje yo a buscar mi cañita no mira hay que agarrar trae el plomo donde lo trae? cortale traes plomo? no, no trae no mas trae uno pero tu traes plomo? trae un ganchito tu si traes? no, no traes yo traigo los redonditos traigo uno pero es medio caro este no mira traigo este que es mas pesado este 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 ese esta bien este el grande o el pequeño? el pequeño el pequeño porque aqui como no tiene corriente el rio el lago que dio aunque no pasa nada mira ese 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 plomo es el plomo lo metes aquí esto es bueno y aquí porque tengo uno que sigue y aquí le vas a amarrar ese pedazo de hilo y aquí abajo le vas a poner el gancho cuando se te atore esto se va a quedar y la línea no la vas a atornar y no te vas a forzar a reventar es un arreglo que tienes que hacerlo porque trae línea de esa también y esa cuesta la reventar lo que te di está la medida correcta para poner el anzuelo que este se llama el líder porque tengo unos y hechos personas el anzuelo no no si 2 los manzuelitos ahí? si también uno eso no me hechó no sé si no me voy tengo estos espérame espérame a ver este? este está muy grande ¿cuánto más pequeño tiene? no 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 más pequeño no más grande porque más este de acá más pequeño no tengo no eso es lo que te decía que venía ya no 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 solo no 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 a esto a cachla m quedo no ve Ese es casi el mismo Arriblo que tengo pero con diferentes pesos Solo que yo pues aquí tengo el plomo aquí Que el corredizo Este está fijo Pero como quiera tiene un buen espacio Tiene como un pie y medio Ok Y ya se murieron casi todas Ya están muertas casi todas Mira Y lo vas a tirar De la boca Y lo vas a tirar Allá mira ponte por ahí Vamos a hacer aquí el primer lancecito Aquí encontramos carnada Vamos a ver Vamos por un híbrido A ver que tal Grande, grande Ya traigo el primero ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos por otro! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Está chulada! ¡Hasta güeritos se miran! ¡Vagresote! ¡Vagresote! un bagresón ya el segundo la pesca la pesca la pesca quiere un poco más tensa la de aquella trae Cristian Cristian está un camarón puro, pequeñito más o menos si te lo gusta llevar no sé si te lo quieres llevar como quiero vamos a ir allá a que jales un montón de grandes esperemos encontrarlos allá también como aquí que están saliendo hoy sí, hoy sí, hoy sí pesca, 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 pesca pesca bagresón, bagresón puro bagre ah, bagrecito pero mira este es loco como grande criaturita una marranguña dijo queremos puro grande para ser el dore grande puro grande vámonos al agua sí, porque trae trae osman mira está grande no digas que está pequeño está bonito con que lo agarraste pescadito pescadito es que con camarón puro chiquitillo salen pues ya es la manera como quise que dejara atentado ahora sí siento el carazo ah como quise que lo dejara atento ahora sí siento cuando pica es que si lo deja pesca, pesca, pesca pescadito 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 y quería ir para carro no, que ya no tengo un carnal por eso quería ir para carro ¿Puedo arremendarlo? Ajá, me ando arremendando aquí, no está, le falta otro, aquí claro, por aquí, sí, sí. ¿Tú te mojaste Cristian? ¿Ah? ¿No te has mojado? Pantalón, ¿verdad? Ajá. ¿Quieren ir a calarle al otro río, al otro lago? Para que lo que pase la lluvia, estamos mojados para allá, a lo mejor ya no está lloviendo, mira, 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 la verde, la verde, ya. Como diga el maestro. Vamos a calarle para allá. Enrollen sus cosas. Tienen un gran hoyo. Vamos a calarle para allá. Vamos para, para pasar un poquito, no sé si se va a quitar el agua, ¿no sabes si se va a quitar el agua? ¿No? ¿Y tú lo vas? No, no me sale ni el grado. No, no. En un rato va a llover, ¿eh? ¿Hasta las 6, 10, aquí? A ver, sale que en un rato empieza a llover, ¿no? Sí, 80% de lluvia. A ver. Vamos mejor, para no mojarlo, no se mueve mucho, vamos. Porque yo, pues, yo no me mojo, pues. Porque, bueno, a este ya le está pasando el pantalón, imagínate, y ustedes que no traen nada. No, 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 no. Márdecidad perlica es Varios a un lado. No, no. ¡Vamos! ¡Suscríbete!